A ver, cuando pensamos en Jurassic Park, dinosaurio, ¿no? Uno de los primeros que piensa, va, qué sé yo por lo menos, es en bestias enormes que se comen y destruyen todo lo que se cruza, ¿cierto? Humanos corriendo como loquitas para evitar ser la escena de un empoderado Rex, al papichulo Chris Pratt transpirando la remerita hermosísima que seguramente le queda bien firme y sabrosa, a la sexy Brice Dallas Howard haciendo lo que sea que haga, pero bueno, entre la belleza de los dos, la verdad que me da igual lo que hagan, ¿qué querés que te diga? Hacete honesto. Pero bueno, hablando en serio, cuando ves una película que tiene dinosaurios, sea cual sea, bueno, esperamos acción de la buena, ¿no? Queremos tiros, queremos bombas por acá, explosiones por allá, drama, dos brazos volando por aquel lado, ver un dinosaurio cagando, ¿por qué no? No, cosas así queremos ver. Pero, cuidado, ojo, que la directora británica Emerald Fennell, creo que se dice así, ve algo completamente diferente a nosotros. Claro, porque, a ver, ella es una visionaria, señores, ¿me entiendes? Tiene el ojo del augurio, ¿me entiendes? Entonces ella ve más allá de lo evidente. Ella la tiene más clara que nosotros porque es una creativa del nivel de Taika Waititi en Thor Love and Thunder. Entonces, lo que ella ve en realidad es que Jurassic Park, por ejemplo, es una franquicia ideal para hacer una película erótica. ¿Eh? Sí, así como escuchás. ¿Vos querías acción? Bueno, digamos que podrías tener acción con esta directora, solo que esa acción incluiría al sin hueso de un dinosaurio poniéndose bastante juguetón. No, 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 no. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Bueno, si nos querés ayudar con un like, un comentario o una compartida salvaje del video en tus redes sociales para que lleguemos a más gente, nos ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Pero bueno, vamos al artículo y escucha cómo empiezan en tomatazos porque es hilarante. Muy de vez en cuando surgen en Hollywood interesantes ideas sobre el cine. Interesantes ideas. Ocurrentes proyectos que hacen destacar a las mentes encargadas de darle forma. En la industria del entretenimiento existen dos tipos de ideas y Emerald Fennell comparte una bastante particular que se relaciona con Jurassic Park. En una entrevista con Deadline, la actriz y directora revela su interés por estar al frente de una película erótica dentro de la franquicia de aventura, asegurando que tiene una gran idea para su historia. Yo veo la imagen, la foto que tiene arriba la directora y lo que se me viene a mí a la cabeza es que está viendo el sin hueso del dinosaurio y lo está mirando con muchas ganas. Estoy muy caliente. Bueno, en una sesión de preguntas y respuestas con Deadline, Fennell habló sobre uno de sus sueños de hacer una película de Jurassic Park con un estilo erótico. ¿Sí? Y dice... Y es básicamente un drama no meco. Me hace emocionar el pedo. Bueno, honestamente no termino de entender qué tendría de erótico Jurassic Park más allá de ver a Chris Pratt y a Brice Dallas Howard, obviamente. Pero bueno, para gusto los culos y capaz que a esta señora le gustan, bueno, los culos de los dinosaurios. Aunque, ¿ahora qué lo pienso? Si hicieran una película erótica con un tiranosaurio Rex, dudo seriamente que pudiera darle ahí un golpecito, un chirlito al pasivo de la situación con esos bracitos que tiene. Me parece como un poco aburrido, ¿no? Como... No llego, no llego. Tachín, tachín, tachín. Bueno, y digo al pasivo de la situación en realidad, lo describo de esa forma porque, bueno, en esta época moderna no sabes con qué te van a salir o no sabes quién te va a tocar, ¿viste? Capaz que entre medio de la joda te confundís y terminas con otra cosa en la casa, ¿no? Pero bueno, resulta que dice que hay un matrimonio entre un hombre y un velociraptor. Supongo que lo dice de forma metafórica y artística, ¿no? Creo, quiero creer. Aunque si dice que quiere hacer una con toques eróticos y si le sumo esto al Hollywood moderno, bueno, no me sorprendería mucho, ¿no? En realidad, no, es como que... y sí, es otra noticia más del día. Pero bueno, mírale el lado positivo en realidad. Si es entre un hombre y un velociraptor y si comparamos lo que sería el tamaño de uno con el otro, ¿no? En relación, ¿qué sé yo? Digamos que el velociraptor queda a la altura ideal para hacer ciertas cositas siempre y cuando te guste rudo y con alguna que otra mordidita de por medio, ¿no? Es así de simple y duro. Ahora, quiero ver el significado de lo que sería drama doméstico, ¿no? Porque por ahí mi definición no está actualizada a lo que sería la era moderna, ¿cierto? Entonces resulta que, para hacerte la corta, porque es un texto más largo que la puta madre, resulta que el drama doméstico expresa y se enfoca en la vida cotidiana realista de las clases medias o bajas de una determinada sociedad. En caso de que sea básicamente de la clase baja, ¿no? Bueno, el velociraptor cumple, ¿no? Cumple con eso de la clase baja. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? No te puedo decir mucho en realidad porque creo que en realidad el chiste se termina contando solo, dejando de lado nuestros comentarios. Se estaría contando simplemente solo y la verdad es que si sigo con este video seguramente me lo van a terminar censurando o algo similar, así que mejor lo voy a dejar acá. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscribite, no seas velociraptor y sin mucho más que decir, ¿no? Despedimos. Chau, chau.